Muy buenas tardes, Capitán Álvaro Farfán, Delegado Departamental de Bomberos de Cundinamarca. Siendo aproximadamente las 2 y 20 de la tarde del día de hoy, se presenta un fuerte incendio estructural, esto en jurisdicción del municipio de Biotá. Al parecer se trata de una ferretería ubicada en la zona centro de este municipio. De manera inmediata se hace la activación del cuerpo bombero del municipio de Biotá con el apoyo de bomberos Tocaima y centros hospitalarios. Pérdida total del establecimiento comercial. Tenemos dos personas lesionadas por inhalación de humo y tres bomberos que también resultan afectados en el proceso de atención de la emergencia. Continuamos en este momento en el proceso de la liquidación total del incendio y para poder establecer las causas que generaron el mismo. Hipótesis iniciales hablan de un posible cortocircuito.